¿Cuántas veces crees que podrías someterme en 6 minutos? ¿En 6 minutos? ¡20 veces! ¿6 minutos? ¡Fácil! Soy un ex boxeador olímpico y hoy voy a entrenar y competir con Cyborg, quien es 13 veces campeón mundial de Jiu Jitsu brasileño. ¡Vamos! Vengo practicando Jiu Jitsu durante casi un año y logré obtener dos rayas en mi cinturón blanco, de lo cual estoy orgulloso. Vengo de competir en el boxeo de elite y probar una nueva arte marcial ha sido una transición interesante, que disfruto mucho. No solo estoy emocionado de aprender de él, sino también de hacer sparring y ver cómo es a ese nivel tan alto. Un nivel con el que la mayoría de la gente solo puede soñar, pero debido a mi experiencia en boxeo soy muy competitivo y no quiero ponérselo fácil. Quiero esforzarme al máximo en sparring. Y quiero intentar probarle algo, lo cual... Dudo que lo haga porque me es difícil un nivel intermedio, pero tengo un plan y quiero apegarme a él. No voy a mentir. Estoy cerca de ir al suelo con Cyborg, quien es uno de los mejores competidores de Jiu Jitsu de todos los tiempos, hasta donde sé. Sí, mi corazón se acelera un poco, porque él también es un peso pesado. Entonces antes, cuando hice sparring, normalmente has sido con tipos más ligeros o más bajos, pero tener a este tipo grande, ¿sabes? Con tanta experiencia, estoy emocionado, pero sí, un poco nervioso. Me pregunto si alguna vez ha luchado con alguien con esta experiencia. Mira eso, dos rayas en mi cinta blanca. Debería estar nervioso, ¿verdad? Yo no. ¿Cómo estás, hombre? Profesor, ¿cuál es el secreto del éxito en Jiu Jitsu? Trabajo duro y pasión. Yo creo que ese es el secreto del éxito de todo lo que vayamos a hacer. Cuando encuentres lo que amas, te apasiona mucho, y te atrevas solo por el placer de hacerlo, va a funcionar. Ahora vamos a trabajar en las paces, algunos movimientos, tal vez quieras mostrarme una sumisión, y luego haremos un round de sparring de seis minutos. Déjame preguntarte, sí, soy cinta blanca, tengo dos pequeñas rayas, pero soy un atleta experimentado. ¿Cuántas veces crees que podrías someterme en seis minutos? Tú, ¿en seis minutos? Diría que... Quiero que lo intentes. ¿Intentar de verdad? Pero sin lastimarme. Claro. Diría que puedo hacerlo al menos 20 veces. ¿Seis minutos? Oh, fácil. Bueno, no sé si lo sabes, pero solía entrenar con Brandon Sharbin, es un amigo mío, y vi que no pudiste someter a ese tipo, así que vi lo que hizo. Buena suerte, entonces. Así que voy a usar sus tácticas, me lo voy a pasar corriendo. Muy bien, lo hagamos. ¿Dónde encuentras dificultades en tu juego? ¿Con alguien más pesado en el lateral? Sí. Me cuesta, si es pesado. Muy bien. Ok, revisemos eso, probemos un poco de sparring. ¿Comenzamos? Controla las caderas, es la parte más importante del cuerpo en Jiu-Jitsu, porque con las caderas voy a encontrar todo el espacio que necesito para poder salir. Cuando estés allí, lo que quiero hacer como defensor, necesito lograr espacio, por ese espacio voy a salir. Lo que noto mientras me enseña estas técnicas es que es un gran coach. Si estoy aquí, ahora elige. ¿A dónde quieres ir? Al otro lado. Y puedes jugar. Me mostró ese truco, si puedo lograr la posición para hacerlo en sparring, al final del video, lo voy a hacer. ¿Listo? ¿Listo? Sí, vamos. ¡Sí! Ahora le dije que vaya a fondo, pero que controle cuando llegue a una sumisión y frene, porque no quiero lesionarme. En el nivel en el que está, estoy seguro de que puede. ¿Listo? 3, 2, 1, ¡go! Esto es ridículo, no puedo creer lo rápido que es este tipo. De hecho, estoy dándolo todo en este momento y no hay nada que funcione. Tratar de romper su guardia no funciona. Buscar el lateral tampoco. Tratar de pararme, menos. ¿Qué debo hacer? Esto parece imposible, pero no me voy a rendir. Sigo pensando que si me da un poco de espacio, intentaré escapar y salir, pero no me da ningún espacio. Paro. Vamos. Vamos. 2, 3, 4, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Una y otra y otra vez Pero voy a continuar Quiero levantarme Quiero demostrarle que tengo algo Quiero tratar de barrerlo Intentar ponerlo de espaldas Y la única manera posible es seguir intentándolo Así que vamos, hagámoslo La estrategia falló ¿Qué diablos fue eso? Luego de darlo todo, aún no puedo hacer nada Sé que Brendan pudo lograrlo con él Pero él es un elite del deporte ¡Está cansado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la left! ¡Vamos! 30. 45. 36. 31. 32. I'm going. You got to get one. 34. I'm going. 33. 30. 30. 33 o 10 segundos. 33, 4, 3, 2, 1, 5. 33 subiciones. Oh, subiciones. ¡Ew! No sé. ¡Ah! Mira el estado de mi cara después de ese round de 6 minutos, toda raspada. Esto es lo peor que mi cara se ha visto en todo mi año de Jiu-Jitsu. Pero de nuevo, no estoy herido, no importa. Eso debe ser un nuevo récord, ¿verdad? Seguro fue algo nuevo. Muchas gracias. Fue genial. Obviamente sabía que tu nivel era enorme. Solo estabas jugando conmigo y solo... ¿Sabes? Si hubiese sido una pelea de boxeo, me habrías noqueado así de fácil. Lo que encuentro súper increíble es que un tipo de tu nivel, de tu experiencia, una leyenda como tú, poniéndote en la posición en la que te estás poniendo. Entonces, quería decir cuánto aprecio que un tipo como tú, por todo el trabajo que hemos compartido hoy, es un honor para nosotros trabajar contigo, que vengas al gimnasio. Y, por supuesto, usar tu canal para difundir no solo el boxeo, que es tu pasión, es tu lugar, sino con otras artes marciales. Así que gracias. Sí, creo que el jiu-jitsu puede cambiar vidas más que otra cosa. Definitivamente cambió la mía, la de mis niñas. Gracias por recibirme. Lo aprecio. ¿Quieres verme probar Gnougi Jiu-Jitsu contra otro campeón mundial de jiu-jitsu? Mira el video donde entreno Gnougi por primera vez y tengo una apuesta con el campeón mundial allí.